Vamos a ver que esto no quiere... Ajá Parece que estamos, parece que estamos Oye, que esta señal está hoy Complicada Esta señal Vamos a ver si podemos hacer esto Si llegamos o no llegamos Saludos a todos ustedes Vamos para la clasecita de hoy Bueno Vamos a aprender algo interesante aquí sobre Sobre los árboles frutales Árboles frutales Muchas veces nosotros compramos árboles Frutales por los frutos Y no sabemos que Muchos de los árboles frutales Prácticamente todos Sus hojas son Medicinales, verdad Le vamos a decir Algunos de los que, verdad Comúnmente nosotros podemos encontrar Y vamos a hablar de Unos árboles frutales Que tienen una particularidad Que usted sabe que siempre Se recomienda quitarle las hojas Porque si no No, no dan fruto Ese es el caso de De por ejemplo El vejuco de la uva, verdad Que Hay un tiempo que hay que quitarle Desnudarla Quitarle todas las hojas De hecho Ella misma Algunas las deja caer, verdad Oye Y esto es un detalle Porque siempre he dicho Que la naturaleza nos Nos habla Pero Nosotros como que no atendemos Al mensaje, verdad Que nos da la naturaleza Constantemente La naturaleza Nos da mensajes Y Y no es a veces Hasta Cuando ocurre A veces por accidente Es que Descubrimos el mensaje A veces es por accidente Que descubrimos el mensaje Que nos Que nos da la naturaleza ¿Verdad? Porque por ejemplo Viene un huracán Y Y Los huracanes Pelan los árboles Y de momento Usted tenía El árbol de Por ejemplo Manzana De pera Que aquí en Puerto Rico De Sudamérica No es El árbol de manzana De Estados Unidos Y el de pera De Estados Unidos Ni nada de eso Son ¿Verdad? Aquí tenemos Por ejemplo En San Sebastián A nuestro amigo De Nebai ¿Verdad? Que trae muchos árboles De diferentes frutos Exóticos Que se dan aquí Muy bien Yo tengo de todos ellos Yo tengo de pera De manzana De durazno De melocotón Este De higo De todo eso Que se dan bien aquí De uvas Diferentes Pero muchas veces Por accidente Es que Descubrimos ¿Verdad? Porque viene el huracán Y pela el árbol Y de momento A las dos semanas Tú ves que Empiezan las frutitas A salir Las flores Y las frutitas Dos o tres semanas Después De que se peló El árbol Y es que La naturaleza Estaba diciendo Que el árbol Había que pelarlo ¿Verdad? Hay Muchos Muchos árboles La uva Hay que pelarla Y esto De manzana De pera De durazno Hay que pelarla O sacarle las hojas Para que puedan producir Si no Ellos se van así Olvídate Siguen Siguen produciendo Hojas Y nunca dan frutos Igual le pasa Al de Al morar ¿Verdad? El mulberry Que aquí en Puerto Rico Mucha gente lo tiene El mulberry Si tú no le quitas las hojas No pare nunca ¿Verdad? O hace el aguaje Como de Como de De dar frutos Y se le cae Se le cae Cuando están Este medio Haciéndose Como que se le caen ¿Verdad? Y ese es otro árbol Que hay que quitarle Todas las hojas ¿Verdad? Para que pueda producir Ese es el mecanismo De ese tipo de árbol Incluso los otros árboles Que no Que no le pasa eso Como el mango Este La Quenepa El tamarindo Este El aguacate Guayaba Este Guanabana Y todo eso Este Aunque Aunque No No tienen ese mecanismo De que hay que quitarle las hojas Para que produzcan Si Producen más Si se podan Mira que cosa Si tú no los podas Lo dejas ahí Como decimos los íbaros A la buena de Dios ¿Verdad? Que lo dejas ahí Este Tampoco producen Lo que deben producir Es que Tiene una temporada Que hay que Bueno Usted lo ve aquí En Santa Isabel Los árboles estos De mango Que Que Uno piensa que el árbol Mientras más grande Más frutos da Y No es necesariamente Usted ve esos arbolitos Que tienen ahí En Santa Isabel Cuando tú pasas por la autopista Bien pequeñitos Así Como de No sé Eso debe tener como Ocho pies O menos Y Y Y todos los años Le pasan una máquina especial Para Para Dejarlos como cuadrados Así Tú los ves cuadraditos Este Y pequeñitos Y Y Cuando Cuando fructifican Olvídate Eso se llena Pero De una forma increíble Este Porque El tema de la poda O el deshojar Es bien importante Para la producción De todos los árboles De todos los árboles Pero ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice eso? Cuando Yo estaba ahorita Allí en la finca Yo estaba ahorita allí Y Y Y Miro los árboles Y Estoy mirando ¿Verdad? Ese mecanismo De los árboles Que tengo Que son así Que Que hay que pelarlos Quitarle las hojas Para que den frutos Y Y Y es como decía Es una Otra forma Ahí me Me vino a la mente Hipócrates Cuando Que se puede aplicar Esto a lo que dijo Hipócrates Esa frase De Que tu alimento Sea tu medicina Y que tu medicina Sea tu alimento ¿Verdad? La naturaleza Hablándonos Si no Se quitan Porque esas hojas Te da la oportunidad De que Esas hojas Las puedes usar En infusión Para medicina Antes De De consumir El alimento ¿Ves? La 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 ciencia De De la naturaleza Te dice Vas a usar Primero La medicina Porque Todas esas Esos árboles Frutales Las hojas Tienen beneficios Extraordinarios Mire Esto que tengo aquí Es pintura Nadie se vaya a asustar Que tengo Estaba pintando Ahí Vayan a ver Esto Si Crean que es algo Este Mire Por ejemplo El árbol de pera En el árbol de pera Las hojas Son diuréticas Son diuréticas Las hojas Sirven para Bajar la presión Y Y Todas las Las cosas Que son así Diuréticas Nos ayudan A A Otras cosas A perder peso También incluso A desinflamar Las hojas De manzana Tienen Una Una sustancia Que se llama Istidina Que es Vasodilatadora Para bajar la presión También Vasodilatadora ¿Verdad? Cuando tú necesitas Un vasodilatador Las hojas De manzana Las hojas De uva Tienen Muchos Flavonoides Igual que Que las de Melocotón Que son Antioxidantes ¿Verdad? Antioxidantes Que nos previenen De Enfermedades Son Antiinflamatorias Las de Nispero Que al Nispero También Si tú les Quitas las hojas Produce mejor Las de Nispero Son Mucolíticas Te Te Limpian Los pulmones Se sacan La flema Despegan La flema Y se Usan Para perder Peso También Las de Mulberry Las del Moral Se usan Para Ayudar Al tránsito Intestinal Para Controlar El estreñimiento Este Para Diabetes También Se usa Este Esas son Estas plantas Que son Este Exóticas Exóticas ¿Verdad? O sea La naturaleza Te da la oportunidad Y te dice Saca La medicina Primero Saca La medicina ¿Verdad? Que son las hojas Saca la medicina Y ahí viene Y Y después Tienes El alimento ¿Verdad? En el mismo árbol Está Medicina Y alimento Pero mucha gente Lo que aprovecha Solamente Es El alimento Y no están Aprovechando La medicina Que la medicina Precede Al alimento ¿Verdad? Que tu alimento Sea tu medicina Y tu medicina Sea tu alimento Una forma Más De ver Esa Expresión De De hipócrates De verdad Que se ve reflejada En la naturaleza ¿Verdad? En estos árboles Que Que son Este Frutales Pero Se Anticipa Lo que anticipa El fruto Es la medicina La medicina Primero Y luego El alimento ¿Verdad? Igual que Los otros árboles Que Que aunque Aunque no hay Que deshojarlos Que no requieren De soje Para que produzcan Como el mango Pero el mango La hoja del mango Es bien buena Para diabetes Que 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 Si tu lo podas Si tu lo podas Oye Aprovecha Esa Esas hojas Para ¿Verdad? El tema De Usarlos Para diabetes Las de aguacate Que se usan Para el dolor Oye Las de aguacate Son extraordinarias Para las mujeres Las hojas de aguacate Para estas niñas Estas jóvenes Que tienen problemas Menstruales La hoja de aguacate En infusión Todo esto que estoy diciendo Es infusión Y como siempre yo digo ¿Verdad? Secar la hojita Y molerla Y de ahí Del molido Una cucharada por taza ¿Qué pasa? A estas chicas Que tienen problemas Con la menstruación Que no les baja La menstruación O que cuando baja Cuando tienen la menstruación Es bien dolorosa ¿Verdad? Que muchas veces Es por Por el asunto De la obstrucción De la obstrucción ¿Verdad? Obstrucción A veces las trompas Este Están obstruidas Y el dolor Es horrible Este Entonces Cuando sale La sangre Es en coágulo ¿Verdad? Que hay un problema Ahí Este Eso lo corrige Las hojas De Del aguacate En infusiones Este Hace bajar La menstruación Como debe ser ¿Verdad? Este Y regula Eso Ese problema De la menstruación Dolorosa Y la menstruación Abundante También Este Entonces Tú tienes Por ejemplo Las hojas De tamarindo Que son Este Muy buenas Para Para este Afecciones De la piel Todo lo que son Afecciones De la piel Incluso para cicatrizar Y cuando hay Rayazos Y cuando hay Este Este Cortaduras Las hojas De tamarindo Se pulverizan Y Se añade A esa pulverización Que hiciste Le añade un poquito Le vas añadiendo Aceite vegetal Le vas añadiendo Ahí Ahí Un poquito Este Por gotitas Hasta que vas haciendo Una Una pasta manejable No dura Dura Sino una 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 Algo Viscoso Viscoso Pero manejable Entonces se aplica Verdad En las cortaduras En rayazos En Problemas Como psoriasis Dermatitis Todo lo que son Afecciones de la piel Este Las hojas De tamarindo Entonces Este Ahí tiene el caso Por ejemplo De las hojas De guayaba Las hojas de guayaba Que Se usan Para la caída Del pelo Así en esa misma Modalidad Haciéndola Pulverizándola Y Echándola En el En el acondicionador O en el shampoo Pulverizándola Y meneándolo Este Las hojas de guayaba Tienen un efecto Astringente Para cuando tenemos Diarrea O tenemos alguna Descarga De De líquidos Sea cual sea Sea Descarga Este De sangre Este O cualquier Tipo De ¿Verdad? Este Se pueden Poner En la nariz Cuando hay Cuando sangra La nariz Y eso Tener Oye Eso hay que Tenerlo O este Las hojitas de guayaba En un potecito Usted la tiene Así como Tiene las especias En En el En el Anaquel Ahí en la cocina Para cualquier Eventualidad Tiene Tiene ese Efecto Este Tiene ese Efecto De Detener Los sangrados O Las descargas Por Por ese Efecto Astringente Astringente ¿Verdad? Que Este Incluso Cuando usted Detiene Diarrea Detiene La diarrea Entonces Reduce El colesterol También Las Las hojas De De guayaba Entonces Las de guanaba Ni se diga Ya usted sabe Que se usa Para el cáncer Se usa Para gastritis Se usa Para úlcera En el estómago Mucha gente La toma De agua Común De agua Agua de tiempo Le llaman Agua de tiempo Cuando le llaman Antes Tienen la agüita De guayaba De guanaba En En La nevera Porque sufren De De problemas Gastrointestinales Y se toman Y eso les relaja ¿Verdad? Es refrescante Para Para el estómago Eh Bueno Todos los árboles Frutales Eh Tienen Además de la fruta Tienen sus propiedades Medicinales Las hojas Para aprovecharlas Bueno Usted sabe Como Este Yo he dicho Por ejemplo De Del El árbol De Papaya Que Muchos piensan Quizás Algunos piensan ¿Verdad? Que Como yo dije Hace como Ocho años Atrás O diez Hicimos un artículo De eso Que quizás Algunos piensan Que Dios Que 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 La Fórmula De 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 Papaya A Dios Como que Le salió Mal ¿Verdad? Quizás Piensa Alguno Porque Porque Se supone Que el árbol De Papaya De Frutos Y algunos Salen Que no Dan Frutos Salen Machos Entonces Quizás Alguno Piensa Que hay Un fallo Allí Y Y No es No es Ningún Fallo Eso Está Hecho Con Toda La intención Y Alevosía De Dios De Que Algunos Salgan Machos Porque Precisamente El árbol Macho Es El Medicinal El Árbol Macho Produce Una Flor Que No La Produce La Flor Que Produce El Árbol Que Da Fruto No Sirve Para Esto Que Le Voy A Decir La La Flor Del Árbol Macho Es La Que Sirve Como Este En Teces Usted Coge Dos Florecitas De Esa Del Árbol Macho Y Usted Dos De Dos a Cuatro Florecitas Lo que pasa Es que Se usan En la receta Que yo Que yo Menciono Siempre Se usan Dos flores De Del Árbol De Papaya Con Dos flores De Flores De Malva Dos flores De Malva Para Sinocitis Es un Tiro Para Sinocitis Para Tomar Este Dos flores De Papayo Del Macho Y Dos flores De Malva Sinocitis Pero Se va Para Siempre Vuela Encanto Como Digo Yo La Sinocitis Muchachos Eso Eso Es Eso Es Más Seguro Que Que El Sol Que Va A Salir Mañana Eso Es Un Tiro Por Por Ocho Onzas De Agua El Vida Dos Flores De Papayo Del Macho Porque La flor Del Que da Fruto No Sirve Para Eso Este Y Dos Flores De Malva Mire Ahí Usted Ve La Mano De Dios Porque Porque Tú Dices Ven Acá ¿Para Que Son Los Árboles Del Papay Del Del Árbol De Papay Amacho ¿Para Qué? ¿Ah? Y Entonces Ahí Donde El Propósito De Dios Porque No Es Que Dios Falló Le Falló A Dios El Cálculo De La Semilla Esa Que Le Salió Mal El Asunto Está Hecho Con Toda La Intención De Papay Dios Este Fíjese Que Él Con Muchos Árboles Tú Dices Adiós Pero Mira Este Palo Como No Me Da Fruta Este Pero Busque No Da Fruta Algo Pasa Hay Un Propósito Por Otro Lado Del Que Lo Creó Siempre Es Así La Naturaleza Señores Tenemos Que Fijarnos Más Tenemos Que Mirar Escuchar Lo Que Nos Habla La Naturaleza Porque Está Allí Está Allí El Mensaje Lo Que No Lo Vemos Que Como Nos Habla La Naturaleza A Nosotros Señoras Y Señores Este Mire Una Cosa Que Para Seguir Ya Vimos El Tema Una Cosa Que Quería Decirle Porque Nos Está Pasando Algo Este Que Algunas Personas Usted Sabe Que Yo No Uso Mi Página Para Hablar Del Tema De De Mi De Mi Negocio Pero Este Usted Sabe Que Estamos Diciéndole A la Gente Que Si Quieren Las Preparaciones Que Nos Hacemos Tienen Que Enviar Un Texto Al 939 4 939 228 8452 Que Pasa Que La Gente Envia El Texto Y Entonces Como No Ve Que Le Responden Ese Día O El Día Siguiente Envían Otro Texto Que Que Pasa Cuando Usted Envía Otro Texto Le Va A Brincar Su Mensaje Arriba Sabe Tiene Que Dejarlo Tiene Que Dejar Un Solo Mensaje Porque Si Envía Otro Mensaje Ya Usted Ahí Pierde Va A Perder La La Va A Perder La Posición Verdad De Su De Su Pedido Porque Mi Yerno Va A Ir Viendo Va A Ir Viendo Los Mensajes Que Le Van Entrando Verdad Y Los Va Cogiendo Según Van Entrando Cuando Usted Envía Al Otro Día Otro Texto Ya Usted Subió Arriba Subió Arriba Y Perdió El mensaje Que Envió Abajo Tiene Que Dejarlo Ahí Porque Nosotros Estamos Enviando Como Casi 40 Preparados Diarios De Lunes A Sábado Imagínese Eso es De Lunes A Sábado Estamos Enviando Todos Los Días Casi 40 Preparados Son 40 Personas Todos Los Días O sea Que Estamos Viendo Que Son Mucha Gente Los Que Están Pidiendo Cosas Que Tenga Paciencia Porque No es Que No Hemos Visto Esos Mensajes Que Están Entrando Mucha Gente Este No pierda Como dice Aquí El turno No pierda El turno Ese Me envíen Solo Mensajes Y ya Se Acabó Que Que El Geno Mío Lo Va Buscando Según Van Entrando Y Entonces Los Va Tachando Y Le va Dando Las Instrucciones De Lo Que Usted Va Hacer Que Va Enviar El Pago Al Otro Número Y Entonces Todos Esos Detalles Bien Ya Dijimos Eso Eso Es lo Que Está Sucediendo Señoras Y Señores Bueno Y eso Y eso Es bueno Porque Verdad La gente Está Interesada En lo Que Estamos Haciendo Entonces Saludos Saludos José Vázquez Por ahí A Mercedes Nieves Saludos A Felicitas Lugo María Elena Saludos A Esther Rivera Este Bueno Bueno Aprendieron Algo Hoy Aprendimos Algo Hoy Interesante Señoras Y Señores Los Que Verdad Todo El Que Compra De Esos Arbolitos Frutales Busque La Información De Cada Uno De Ellos Cuando Es Que Requiere La Poda Y Usted Verá Que Podándolo Y aprovechando El Beneficio De esas Hojas Este Le va a dar Mejor fruto Todavía Porque La La planta Está Está creada Para eso A veces A veces La planta Este Como que Nos obliga A Entender Verdad No entendemos El mensaje Que nos Quiere Decir Ella Este Pero Como Como Dije Al principio A veces Por Accidente A veces Por Accidente Este Descubrimos El mensaje Que nos Quería Decir La Planta Verdad Verdad Queremos Queremos Decirle Que Que De fruto ¿Ves? Porque Le estamos Quitando Las hojas Le estamos Cambiando La prioridad De Ella Por Por Eso Muchas Vienen Con Ese Mecanismo ¿Ves? Cuando Le quitamos Las hojas Es que Le ayudamos A que Produzcan El fruto Bueno Bueno Hay preguntas Por aquí Hoy no hay mucha Gente por aquí Parece que Están Viendo La novela O están Viendo A Puerto Rico Gana O están Viendo Algo Están Viendo Por ahí Este Saludos Ok Saludos A todos Ah Bueno Lo que dije En estos días De De La cúrcuma Para este tiempo Siempre yo Yo Renuevo El El mensaje Que escribí Hace muchos años Atrás Sobre la cúrcuma Aparece ahora mismo Ahí en la página Porque en este tiempo ¿Verdad? Las hojas de cúrcuma Se secan La planta de cúrcuma Se muere Para que usted vea El mensaje De la naturaleza La hoja Y la de jengibre Jengibre y cúrcuma Para este tiempo Así Para estos meses Se muere la planta ¿Qué nos está diciendo Ella? Que ya está el fruto ¿Ve? Ya está el fruto Pero Este Las hojas De De ellas Las hojas De La cúrcuma Son Extraordinariamente Medicinales En el tema De la aromaterapia Usted las pone En la almohada Secas Las pone En la almohada Tiene que verificar Con cuán sensible Es usted Ahí habría que ver ¿Verdad? Porque cada persona Es diferente Y hay personas Que los olores Así ¿Verdad? Por ejemplo A mi esposa No puede Mi esposa No puede oler El árbol de malagueta Porque le da dolor de cabeza ¿Eh? Y hay diferentes personas Así ¿Verdad? Que Quizás Usted Dentro de la almohada Pueda poner Una sola hojita O un pedacito Con eso suficiente Quizás para usted Otros necesitan Ah Un saco De hojas De De cúrcuma Porque ayudan En el tema De De El sueño El El sueño Placentero ¿Verdad? Que no haya Porque Este La sustancia Que contiene La hoja Ayuda En problemas En la castación En En El olor ¿Verdad? Que Nosotros tenemos Terminales Que Que a través De olor En el cerebro Captamos Unos Unos olores Específicos Que causan Algo ¿Verdad? Y entonces Las hojas De cúrcuma Son captadas En esos Neuro Este Terminales De El asuntos El asuntos De trastornos Mentales Este Este Cosas que tienen que ver Con Con emociones Y eso Negativas Y todo eso Y Esto calma Esas Esos Sentimientos Esos ¿Verdad? Donde se capta Eso En nuestra mente En nuestro cerebro ¿Verdad? Y le ayuda mucho A A Personas que tienen Problemas así De ansiedades Y depresiones Y Los que padecen De De problemas mentales ¿Verdad? Y ¿Verdad? Que tienen así Este Accidentes Traumáticos ¿Verdad? Este Le ayuda muchísimo Las hojas de cúrcuma Señores Ese olor Es mal Lo podemos Hacer en Popurris Este Picando Y lo ponemos en el baño Y en diferentes sitios ¿Verdad? Dan un olor Muy particular Para ese tema De la De las emociones De las emociones Buenas Las buenas ¿Verdad? Las emociones buenas Eh Las hojas De cúrcuma ¿Verdad? Que nada se desecha Nada se desecha ¿Verdad? Quizás Cuando Dios Creó la cúrcuma Quizás La hubiera hecho De otra forma Pero no nos íbamos A dar cuenta De 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 Ese uso ¿Verdad? Porque Porque las hojas Frescas No No huelen así No huelen Como huelen Las Las secas Y entonces A la planta Morirse Ese mecanismo De morirse De secarse ¿Ves? Es el mensaje Ahí está el mensaje De la naturaleza Que nos dice Hay un propósito Ahí Porque si fuera Que la planta Fuera Peregne ¿Verdad? Que simplemente Que 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 simplemente Como Como las otras plantas Que se queda Viva 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 Este Y creciendo Y creciendo Y creciendo Y todo el tiempo Verde ¿Ah? Dios pudo haberla Hecha de esa forma Como hace Con otras plantas Pero Hay Ahí Ahí es que nos damos Cuenta del mensaje ¿Ves? Ahí es que Nos damos cuenta Del mensaje ¿Verdad? Para que son las cosas Y por que pasan Las cosas así En la naturaleza ¿Verdad? Este De ese Para ver el propósito De Dios Eh Pruébelo Pruébelo Para que usted vea Si usted tiene cúrcuma No me diga Que ya las votó Ay Dios mío Ya las votaron Un montón Será para la próxima Entonces Este Ya usted sabe Eh Súper sensitiva Vamos Bueno Aquí Muy bien Bueno Ya les dije Les dije allí Así que Nos vemos tempranito Los que entraron Tarde Al live Pues Vean El live Desde el principio Para que vean De lo que estamos Nosotros Hablando hoy Bendiciones Súper